Dos innovadoras y versátiles aulas en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica son el inicio de una propuesta teórico-pedagógica para potenciar aún más los espacios de formación profesional de los futuros docentes del país. Estamos en un espacio flexible, dinámico, donde este espacio ya rompe con ese paradigma del aula tradicional, donde teníamos a un profesor fijo al frente y unas hileras de estudiantes nada más escuchando al docente. En este momento el docente interactúa en conjunto con el mismo estudiante, pero también el espacio educativo pasa a ser como un actor también del proceso educativo, porque también este espacio educativo en todas sus estructuras también tiene formas y respuestas a ese apoyo educativo. Los nuevos espacios pedagógicos con una utilidad práctica de 360 grados se denominan el tercer maestro y abren un mundo de posibilidades de actividades de co-creación y participación cooperativa para los estudiantes. Con este diseño esperamos precisamente darle al docente un recurso más para que puedan continuar con esta labor que realizan en sus cursos, que es buscar esa innovación educativa a través de la exploración de las diferentes pedagogías emergentes. Esta innovación pedagógica es una respuesta a nivel país e internacional que promueve que el estudiante cambie su forma de ver las dinámicas posibles en las aulas cuando ejerza como docente. Para la escuela de formación docente esto le va a permitir al estudiantado desarrollar ciertas habilidades que actualmente se está requiriendo del país, como son las habilidades blandas, como por ejemplo resolución de problemas, trabajo en equipo. Mis profesoras de preescalar dicen que todo el área es pedagógica, el piso es pedagógico, las paredes son pedagógicas, entonces considero que sí va a ser como muy rico utilizarlas, porque no solo nos vamos a quedar en la imagen de la pizarra, sino que se va a aumentar las posibilidades de escribir, de hacer dibujos y tratar de implementar eso para crear un conocimiento significativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!